Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of the Skyward Sword En el capítulo anterior peleamos contra el cautivo por tercera vez Y en este episodio vamos a estar siguiendo la sugerencia de Villan y lanzarnos por la catapulta Al agua, supongo Así que, ¿qué tal si vamos directamente a el bosque? Ah, nos tiene que decir algo a él Hola Chloe, siempre que te veo tienes prisa para llegar a algún sitio, eh Ok, así que sabemos que Velcro está en el gran cúmulo O sea, cuando dicen gran cúmulo se refieren a esas cosas gigantes de allá Pero lo estaremos viendo después Porque ahora hay que llamar al pájaro Y volar A tierras desconocidas O mejor dicho, ya conocidas Pero que tienen agua, así que no son tierra Sería mejor dicho un mar O un río Quizás laguna Eso lo explicaré en el próximo episodio, no realmente Ok ¡Pájaro! ¡No! Ok, espera Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Tengo 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 Hay un día que tenga 20 rupias como yo Lo No creo No Lo creo Ok, así que como podemos ver aún no podemos elegir ningún sitio Oh wow, me va a ser la misma Gracias Vamos a detrás del templo Marimatas 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 Silencio Estoy intentando jugar Ok, este capítulo de hecho va a ser bastante No voy a decir aburrido Pero Probablemente va a ser bastante Fome Eh, no sé No tengo Tengo que ir hacia acá No sé por qué elegí esta parte Ya van a ver por qué pienso que es Fome O sea, no es Fome Sino que es tedioso En el gameplay Pero Supongo que No les molestará tanto Creo que hay peores cosas En juegos Que Hacer algo largo Así que vamos A la tierra del presidio De hecho Debería dar tres puertas A la tierra del presidio Y no detrás del templo Me equivoqué de lugar No Sabía No me acordaba Así que tal Uh Un pájaro azul Un pájaro azul Raro No 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 te quiero a ti Quiero al pájaro azul Ah Ah Ok No te digo Ah maldita sea Ok Como llego Vamos a sanar Un poquito de corazones Estoy bajo de corazones Como pueden ver Por la pelea Contra el cautivo Así que Ah Corazones Ok No hay ninguno Uh Un bicho Ajá Un escar... Farone Escaracorne De Farone ¿O nos faltan Por conocer dos bichos? Supongo que Habrá que buscarlo Vamos a Vamos a subirnos Así que tenéis que Salvo que Farone ¿Verdad? Pues puedes usar Microscope Católica Para mandarte allí rápidamente Gracias Te voy a salvar Gran Vila Ok Ya voy Llegarás volando Al bosque Farone Oh no Wow Realmente Pensaban que iba a estar bien Después de ese giro En el aire Ahí voy Perfecto Que lindo Todo esto Ok Ahora podemos ver Que está todo inundado Lo cual puede significar Un problema Armarlo Los Qs Están bien Sé que Supongo que Eso es algo bueno Wow Lo que habrá pasado Todo esto Vamos a averiguarlo Hablando con el señor Con el señor Y cuando me refiero Con el señor Me refiero Al Q mayor Al Q gordito Y que se puede parar En la hoja Es tierno Algo nos tiene que decir De hecho Él Hola otra vez Ahora que lo pienso Ni siquiera te he preguntado Cómo te llamas Wow Así que acnoid ¿No? Un nombre extraño En fin ¿Querías algo? El agua Te has dado cuenta ¿Verdad? QQQ De repente De repente La raíz del gran árbol De ahí Ha empezado a salir agua Y el bosquetero Se ha inundado No sé cómo Puede ocurrir Pero puede que Todos los monstruos Salgan huyendo Al verlo Es maravilloso Ok Así que Por esto podemos Deducir que La dragona del agua Tuvo algo que ver Ya que salió Desde la copa del árbol Así que supongo que No puedo No No creo que pueda De alguna manera Mágica Saltar Hacia allá Así que ¿Qué tal si Uy Tengo que agarrar El cubo Que está aquí Falta el de acá Ok Por favor Recordar esos dos cubos Para más adelante Como pueden ver No tenemos Toda el agua Del mundo O sea Agua Aire Tenemos toda el agua Del mundo De hecho Vamos a intentar Llegar al árbol A la copa del árbol Tengo que buscar la entrada Es por aquí parece Tengo que dejar de bucear Así Porque si no Se me acaba el aire rápido Acábalo una vez más ¿Qué importa? Total Aquí parece Oh wow Parece que aquí se recupera Algo recuperaré de aire aquí Nada Parece que había una burbuja por acá Aquí hay una Ah Aire Ah Aire Sería bueno Si estás nadando Y poder recuperar Todo el aire Que has perdido Eh Una burbuja Au Bueno también sería genial Poder rodar como Link Oh wow Esto no es tan fácil Como parece Lo digo el tiro Salgamos de aquí Oh wow Está inundado hasta acá Oh no No me queda aire Sube 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 Ok Ahora no nos llegamos hasta acá Subámonos acá Perfecto Supongo que hay que Ok Escena ¿Qué está pasando aquí? Está todo inundado Eh Nuestra amiga La conocemos ¿Verdad? La dragona del agua Dueña del agua Irónicamente Wow Ahí salió ¿Quién se atreve a profanar Mi sagrado templo del agua? ¿Qué tenemos aquí? Sí Te recuerdo Eres el joven mortal Que me ayudó a recuperarme De mis heridas Te llamabas Acnoid ¿No? Veamos Veamos Parece que te has hecho Mucho más fuerte Desde la última vez Que nos vimos Y mira esa espada Es la auténtica La que solo el elegido Por la diosa Puede empuñar No me acuerdo Si le había puesto Una voz a ella Supongo que habrás Dadado hasta aquí En busca de la estrofa Alcantar del héroe Que solo yo conozco ¿No? Sí, por favor Ya veo Esto está muy bien Pero no puedo enseñarse A cualquier héroe Que venga a verme Antes Deberás superar Una última prueba ¿En serio? Quizás no lo sepas Pero mi bosca Sufrió irrecientemente A las fechorías De un grupo de monstruos Llegué a la conclusión De que el modo más práctico De acabar con esta amenaza Era ir a inundar el bosque ¿En serio? De nuevo Y ya que todo está Totalmente cubierto Momento para plantearte Una nueva prueba Si la superas con éxito Te enseñaré Parte del cantar del héroe Ok Oh no Está haciendo un Kamehameha Una Genkidama No realmente Ni una ni la otra La 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 Ah Todo tiene que tener La canción de De Zelda Hoy tengo mis alitos De De fuego Wow Las esferas del dragón Se han esparcido Ok Acabo de hacer Pura referencia A Dragon Ball No sé qué me pasa Así que supongo Que habrá que buscar Esas cosas brillantes ¿Cómo has podido comprobar? He dividido la canción En faronitas Y las he esparcido Por el bosque Toma esta partidura Partitura Lo que quiero obviamente Es que encuentres Y me traigas Todas las faronitas Ok Con la partitura Te será más sencillo Saber cuántas hay En cada grupo Encuéntralas Y recógelas Y traelas Hasta aquí Ok Si superas la prueba Demostrarás que eres digno Si superas la prueba Demostrarás que eres digno De escuchar el cantar Del héroe Ok Y Link lo hace Con una sonrisa Siendo que está siendo Arrastrado nuevamente Aba a tener Significante prueba Ok Podemos ver que aquí Hay un par Estas son las faronitas ¿Cómo que hay que agarrar Todas estas? Ojalá vieron De una manera más fácil Oh 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 Ahí hay otra Corremos esa Allá acá arriba Y ahí Perfecto Oh Ah Las puedo atraer Ok Eso es bueno Me pregunto Si eso es lo que hay Decirme este amigo Acá ¿Tú buscas faronitas? Así es Ah Entonces tú abres Bien Los que te estudias Si tú no atrapas Todas las faronitas Seguidas Ellas se escapan De partitura ¿Puedes dar una idea Usar ataque torbellino Así se crea corriente Que absorbe faronitas Hacia tú Solo cuestión de paciencia Ok Genial Lo que menos tengo En esta altura Ay aquí hay una La jala Agregamos la la jala Eh Es cuestión de una la jala Marina Perfecto Y ahora tenemos 10 36 ¿Puedo buscar? No Eh Cora Wow Se me olvidó Ah con el C Ahí está Si ahí se puede buscar Cubos divinos Eso es bueno No Solo quería saber Vamos A meternos A buscar Aquí parece que hay un grupo Juntas ¿O no? Las vi por acá Las vi ¿Dónde están? Allá van Hay que capturarlas Y hay enemigos Wow Me pregunto si estos Llenarán el aire Un poquito Al atraparlas Tengo la idea Que si lo hacen Si, si lo hacen Perfecto Ahí hay una solitaria Pobrecito Ok Wow Pero son dos ¿Dónde está la otra? O sea yo no he ido ¿Dónde está la otra? Porque dura solo un rato Así que tenía que estar cerca Wow Esto va a ser más difícil De lo que recuerdo O sea yo recordaba Que era bastante difícil Bastante tedioso Sobre todo Vamos Cuatro Eh A ver Vamos a volver Dónde está esa moradita Vamos a ver dónde está Recordar Porque sabemos que ahí hay una Hay una en cada lado Sí Hay una en cada lado Ok Entonces no va a ser tan difícil Solo hay que saber Y después Eso era Perfecto Eh Vamos a buscar más En otro lado Vamos a ir por acá Acerca Vamos por acá Ahí hay una Ahí hay dos Espero que sean las únicas dos De esta parte de la partitura Así es Ok Tengo las dos Perfecto Wow Esto va a ser difícil Pedioso como nada Probablemente Este me va a enseñar Que las cosas moradas Son malas Blujas moradas Son venenosas Si tú aspiras Una a gas Mucho cuidado Ok Gracias Gracias Pero ya Lo imaginaba Dos Tres Cuatro 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 Ahora son más Cinco Seis Siete Ocho Ahí está No Falta una Nueve Diez Wow Es muchas Perfecto Wow Un momento Pensé que me había ido mal No hay nada acá Verdad No hay nada Perfecto Vamos desordenados Por si acaso Estoy seguro Que no es la manera De recoger Todas estas cosas Ouch Ok Oh no ¿Qué es eso? Son tiburones Chiu Chiu Hoy acaban de aparecer Unos peces peligrosos Si te cruzas con ellos Ten mucho cuidado Ah ok Gracias por la advertencia Aún así Estoy bastante seguro De mis habilidades Para poder Superar Todo este Obtáculo Eh ¿Dónde hay más? ¿Dónde Hay más? Eh ahí La pregunta ¿Hay algún? No Ahí alguien me habla A ver ¿Qué quiere decirme él? Tu usa ataque Turullino Para proseguir Uidizas Faronitas Así seguro Te notarás muchas Pero aviso Si tu esfuerza Demasiado Exigeno disminuir Mejor no abusa Ok No abusaré Ahí hay una Creo que estaba Sola Que al menos Eso parece Y Ah Güey ¡Huye! Oh wow No Oh 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 No creo que sea Un game mover Intantáneo Oh no Estoy viendo corazones Oxígeno Ok Perfecto Estoy bien Vamos a agarrar a ese Oh Eso Perfecto Vamos a agarrar a este De acá Que van a dar Cerro de la hora Oh Pero te agarré Antes de que pudieras Ni siquiera pensar En escapar Vamos a agarrar El oxígeno de ahí Eh En el mapa Mira algo El mapa Oh Ese no es el mapa Ah Si Me dice donde están Mira Ahí podemos ver Que hay un montón Así que tal Si vamos por acá Agarramos a esa celeste Y después vamos por la línea Donde están todas esas Eh Cosas Cuyo nombre se me olvidó ya Eh Notas musicales Vivas Vamos Esto es bastante lento Estoy caminando hacia el otro lado No importa Porque aquí deberían haber dos rojas ¿Dónde están? Ah Están escondidas ahí ¿Verdad? A ver Ah Guardan oxígeno dentro No está diciendo que el oxígeno No me sirve realmente Al menos esto me da oxígeno Si es que lo aprieto Eh Ya bueno No importa Aquí debería haber una celeste Por aquí Oh Está una línea De cuatro Qué lindas son Vengan para acá Ok Ahora vamos por Todas las horas Que están allá Vamos Qué lento La verdad Esto al principio Quería hacerlo Simplemente con Ah Me muestran todas Sin haberla Sin importar Si la atrapé o no Porque están atrapadas ¿O no? Claro Así que las rojas También están atrapadas Oh wow Muestran todas Eso no puede ser bueno Entonces en vez de esa Las verdes las atrapé ya Si las verdes ya las atrapé Esas dos azules Esas cuatro de acá Vamos a ir al otro lado Atrás del Iba a decir del maestro Bonifacio Pero Es un Q No diría ponerle nombre raro Vamos a agarrar Esta cosita de oxígeno Aquí para recuperar Avancemos Pero esto es porque Tengo una poción De De oxígeno Que quizás debería usar Eh El verde Creo que lo atrapé por acá No, acuerdo Porque estoy bastante seguro Que atrapé los verdes Así que vamos a Ir Más Allá Vamos a subir por acá Para agarrar oxígeno Y aprovechar de Beber nuestra poción de oxígeno No sé, para eso lo tenemos Oh, wow Quitan un montón Vamos a intentar acabar con ellos Eh, los maté Soy bastante fuerte Soy un fortachón Ok, por aquí puedo ver mejor De hecho, por arriba Eh, estarán las dos Dos moradas Creo que ya las atrapé Sí, ahora que están Por ahí en el agua Vamos a ver si puedo Verlas de acá Debería haber unas Rojas Lo que pasa es que también Las agarré Wow De hecho Creo que me está diciendo Las que ya agarré Lo cual sería bastante tonto Por lo menos me va a decir Dónde están Dónde pueden estar Otras que no he visto Ah, debe ser eso Debe decirme las que ya atrapé Qué molestoso Te da la sensación De que lo estaba haciendo bien Pero La verdad no No hay nada por acá arriba Ah, ya puedo ver una A lo largo de salgo Vamos a matar a este pez Cabezón Oh, wow Fallé Bueno Oh, wow Está ahí ¿Cómo hago para...? Oh, voy a tener que subir Y saltar desde acá, ¿verdad? ¡Ajá! Toma Muérete Ok, vamos a... Wow La verdad Disculpen Si este Es mal episodio Porque realmente Es solo esto Es todo lo que hay En este episodio Vamos A ver si Podemos por lo menos Subir acá Parece que no Solo me queda subir Por... Hay que bajar Para subir ¿Qué lo diría? Ah, ya Vamos a... Vamos a... A volver arriba Nos veremos Arriba yo creo Ok, estamos aquí arriba ¿Qué sucede? Espérate ¿Hay enemigos? ¿Qué es en aquí? ¿Quién los necesita? Eh... Por acá quizás Por aquí a esta... No, no puedo creer Que haya fallado Claro, era esa Ah... ¿Podré de alguna manera Eh... Atacarla? ¡Olé! Ah, incluso haciendo eso Ok, supongo que... Ah, quizás aquí dentro del templo Vaya algunas Vale la pena ver Probablemente Sí, aquí hay No... Sí Ah, no La última está allá No puede ser Ah Ok, no importa Puedo haber sido Ouch Puedo haber sido Peor ¡Oh no! Ouch Ok, ya agarré esa No me queda Mucha vida O sea, mucha... Mucho aire Vamos a agarrar aire ¡Uy! ¡Hay un grupo! No lo había visto Vamos a ponémonos Para agarrar Uno Incluso Ínicamente gastemos aire Para agarrar aire Perfecto Y agarramos ese Anillo Vamos a agarrarlo Con cuidadito ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¿Puedes subirme? Se me olvidó algo Muy importante Ven aquí Para que te lo cuente ¡Wow! Gracias Vamos por allá ¿Por qué no puedo agarrar Esta de acá? Quiero Vamos Calcula, calcula ¡Oh! No, no se puede Definitivamente no se puede No puedo usar el gancho O algo para darle vuelta Sin tener que saltar Como tonto Quizás puedo usar Las albas No Quizás Puedo usar el látigo El látigo Solo se usa de adelante Bueno Ahí veremos Supongo que ahora Me dará algo Para hacerlo todo más sencillo Estoy todo pensando Que me quedan pocas ¿Dónde está el gallo? Vamos a ¡Bum! Pensé que habían Un par Pero parece que son más de De dos Eh Tiburones Vamos a Subir 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 ¡Bum! ¡Oh, wow! Llegué Ven aquí Mi buen amigo ¿Cómo va la búsqueda Faronitas? Verás, tuve que Recontarte algo Que acabo de recordar Espera Ahora lo he olvidado ¿Qué era? Perdona Lo tengo en la punta de lengua ¡Ah, sí! Eso era Es esa cosa que usaste Para encontrar a todos mis compañeros Pero no sé cómo se llama El caso es que Si lo vuelves a usar Seguro que consigues reunir Todas las faronitas En menos de que canta un ¡Quiu! Ah, por fin pude usar a A Faye Deduzco que se refiere Al uso del rastreador Es una buena sugerencia Ambo Tengo los datos necesarios Para poder Para Sobre las características De las faronitas ¡Guau! ¡Gracias! He configurado el rastreador Para que con reacción Ante las faronitas Resultará útil Para la búsqueda Sin embargo Debo recordarles Que el rastreador No funciona bajo el agua Recomiendo por tanto Prestar máxima atención Ok Esto puede ser complicado ¿Dónde hay? Allá hay Ok Vamos para allá entonces Y prestar máxima atención ¡Auch! Eso es injusto Está volviendo al agua Pero en esa cueva Fue donde Donde agarré el resto ¿No? Las otras ¿Y no puedo mirar? Sí, sí Puedo mirar por lo menos Eh Supongo que Habrá que entrar acá Supongo que aquí no he entrado ¡Oh no! Tendré que romper Ah, ya, ok ¡Oh no! Funcionó Yo sé que podía funcionar Pero no fue así Vamos a hacer lo mejor ahora Anda para acá Perfecto Medir ¡Oh no! Vamos ¡Oh! Fallé No puedo creerlo Oh, pero al menos hizo burbuja Definitivamente Hay unas ahí Necesito Hacerlo explotar ¿Acaso reaparece? Ah, reaparece Ok Eso es bueno ¡Wow! Eso fue una falla fea ¡Ahí sí! ¿Qué? ¡Ah, vamos! Eso fue No perfecto Pero ¡Wow! Pero no malo Ahí apareció otro Ah, no puedo creer Todos los problemas Que estoy teniendo con esto Vamos a apuntar un poquito Más para abajo ¿En serio? Ok, va a reaparecer Así que no me No me afecta Ahí apareció Ok, ahora que está bajito ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no funciona? ¿Ahora sí? ¡Ahora sí! ¡Wow! Y todo esto por una Ok, completé por lo menos La primera parte de la estrofa Ah, cállate Maldito tiburón Vamos a buscar un lugar Para pararnos Y buscar la siguiente localización ¡Wow! Imagino que voy a estar cortando Mucho Mucho de este video Simplemente Una pequeña corazonada Ok, sé que Hay uno ahí Sí, quizás no es el mejor ejemplo Dice que hay uno allá Y también dice que hay uno allá Vamos para allá Aunque quizás se refiere a uno Al amarillo Ese que está ahí Pues sí es el amarillo Ya Y hacemos que ese amarillo Lo vamos a dejar para el final Eso está más que claro Creo que es lo mejor Eh... ¡Ah, no! No quiero No, no te quiero Aquí hay, de hecho Bastantes Por fin un lugar Que me... Me agrada No Que no se acabe El tiempo de recolección No Nunca Nunca Ah, perfecto Ok, agarramos un montón Y ahora de vuelta arriba ¿Qué hubo? Pues usted se ha retraído Por lo que era Pero tienes que encontrar Con todas estas arfletas Ok Ya, creo que sí Ya lo sabíamos Busquemos No, hay uno para allá Ok Veamos por acá abajo Veamos exactamente dónde Aquí veo una amarilla De hecho aquí no ha estado Por fin encontré un lugar ¡Oh, son cuatro! No Espérate, vamos a esperar ¡No! ¡Ah, maldita sea! Eh... Vamos a... ¡Oh, agarré dos! Sin darme cuenta ¡Oh, guau! Me estoy quedando sin oxígeno Vamos a agarrar oxígeno Ok, ahora sí Pido por una tercera oportunidad O cuarta, ya no sé Vamos a... Una Dos Tres y cuatro Perfecto Ok, ya tenemos dos Completas Nos falta Solo una nota, ¿o no? Creo que nos falta Solo una nota Bien Nos falta la nota amarilla Nomás Ok Vamos a intentar saltar de nuevo De hecho, por lo que veo Nos faltan dos Eso puede ser un problema Ya hay una ahí Y la otra, ¿dónde está? ¿Está por allá? Ok, vamos a intentar Ah, guau Ok Por favor, Link Esta vez no me falles Perfecto Espero que solo sea una de estas amarillas Que están aquí atrapadas Ok ¡Falta una! Ahora sí Vamos a... Subir acá Y... Ah... Ok, está bajo el agua Perfecto Al menos eso tranquiliza El hecho de que esté bajo el agua Y no tenga que hacer Mil trucos Ah, se picó Ah, no puede agarrar las alas Ok Vamos derechito por acá Debe estar por acá Es solitaria Así que probablemente Se esconda de mí ¿Dónde puede estar? Acá no está Por acá Estaban creo que Estaban todos esos juntos Por acá abajo ¿Por acá abajo puede ser? Aquí están No, aquí están Las cuatro amarillas juntas Definitivamente voy a tener que subir de nuevo al agua A la superficie, perdón Subir de nuevo al agua Gracias Pensé yo mismo todo esto O aquí pareciera que Podría haber una Al menos ¿Puedo entrar por acá? ¡Guau, puedo! ¡Qué raro! ¡Eita! ¡Oh no! ¡La vi! ¡Sí! ¡Completo! Lo completamos Hola ¿Ya has encontrado Todas las farinitas? ¡Fantástico! Ahora date prisa Seguro que la dragona del agua Te está esperando Ok Ya no voy a morir Por falta de oxígeno Y no puedo salir de aquí Ok, así que Eh, guau Ok, por lo menos por aquí Puedo salir Tengo que ir al gran árbol de nuevo Nos vemos cuando esté Con la dragona del agua Ok, ya volvimos Haremos con la dragona Vaya Vaya, por lo que vos Has podido atraparlas todas Te felicito, Acnoid Yo siempre atrapo a todos A todos los Pokémon Como lo prometido es deuda Te concedo el honor De escuchar mi estrofa Del cantar del héroe Ha sorprendido una estrofa del cantar del héroe Bien, ya no logramos una La verdad es que tenía pensado Mantener el bosque inundado Y así liberarme para siempre De esos horribles monstruos Pero sabiendo que eso Entorpecerías En gran medida tu misión Creo que lo devolveré A su estado original Todo este 3 me ha dejado Muy fatigada Así que me retiraré A mis aposentos Tú deberías ponerte ya en camino Ok Dragona gigante ¡Wow! El agua bajando Ok, así que el bosque Volvió a su normalidad Aparentemente ¡Ajá! ¡Sí! ¡Los kiuu! Volvió una en la tierra El kiuu grande Ya está ahí Me alegra poder volver a decir ¡Kiuu! Una vez más Así que En el próximo episodio De Legend of the Skyward Sword ¿Qué cosa? Confirmo que el nivel del agua Ha bajado ¡No me lo digas, Faye! El agua aprendió Una nena de la tierra Para el cantar del héroe Para aprender las dos que faltan Recomiendo visitar Los dragones De las otras dos regiones ¡No me digas! ¡Maldito esposo! Nos veremos En el próximo episodio Vamos a estar yendo al Al volcán Del Din Nos veremos en aquella ocasión ¡Adiós! También voy a estar sacando las Cosas Eh Secretas, cubos divinos De acá ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.